¿Cuál es su expectativa frente a la lectura que va a realizar la Contraloría General del Estado en este día? Estamos muy satisfechos por el trabajo que se ha realizado durante ocho meses con la Comisión Nacional de Corrupción y una investigación que ha durado 100 años contra el activo de dignidad. Ahora es el día clave para el desarrollo de la ciudadanía que se devuelve a los terrenos del parque industrial para Río Ámbar. ¿Quiénes van a asistir a esta presentación del informe final? Bueno, en la página dice a todo el público. Estuvimos hace un mes con el Contralor Pablo Selle y nos dijo que las audiencias son públicas. Lamentablemente, no sé, hay un reglamento aquí de la Contraloría que hay que estar pendiente en la página, contratar a una secretaria que vea a qué hora sale la página, pero a los cinco minutos dice que la foro está llena. Ojalá nos dejen entrar en esta ocasión, ¿no?